Renuncié a ser niño en buses fríos e interurbanos. Y el olor a queso herbáceo en mi lonchera. Mi padre. Me encantó la posibilidad de comer carne hervida contigo en Beiselcarán y algún día. En los años manchados de tiza y con olor a borrador de la escuela primaria. Luego habría otoños de monóxido de carbono en Ankara. Estoy empezando a extrañar a todos. Y este anhelo duró tanto que comencé a extrañar el anhelo como un hombre. Teníamos el de Kemalet Intujeseu. Y la oportunidad de escribir en la niebla de las ventanas. En las filas marrones compartidas con amigos que huelen a huevo. Empezamos a jugar de izquierda. Yo me estaba haciendo médico. Tú eras enfermera. Los demás eran contraguerrilleros. Se escribieron cartas en el clima de esperanza con pinturas rojas en las paredes rugosas y... Con un idioma turco, a pesar de la institución del idioma turco. Aprendimos de nuestros hermanos. Cómo derivar figuras de la hoz y el martillo de la letra S. Estaba lloviendo monóxido de carbono lentamente sobre Ankara. Y los boletines de noticias sugerían hacer el amor en el interior. Sin embargo, nunca he hecho el amor en Ankara. No tuve un amor que se discutiera en el comité disciplinario. Si no contamos las espinas platónicas que nos clavan el trasero en los pícnics de clase. Las balas llovían suavemente sobre Ankara. Y los boletines de noticias recomendaban no salir pasada una hora determinada. Sin embargo, nunca he tenido una herida de bala. Y mi nombre no fue mencionado en ningún informe judicial. Solo era una linda cara de niño en medio del conflicto. Estaba recopilando poemas para ti en mi cuaderno de ciencias. Pero no estabas allí. Me encantó la posibilidad de que pudieras amarme durante las horas de RCP. El autobús escolar siempre te llevaba a un alojamiento gris intemporal e implacable. Me encantó la posibilidad de que pudieras venir a Tunali Gilmi Cadesi conmigo. Amaba la posibilidad de que pudieras amarme. El calor del verano atrae a la tierra la fragilidad crepitante de mi piel. Entonces yo era el autobús. El exilio indefenso de los caminos rotos hendidos. Dondequiera que miraba. Pensaba que eran montañas y mar. El falso azul de la llanura de Mus. Yo estaba en el autobús por un tiempo. Estaba corriendo trenes negros que pasaban. Mi mejilla en la garantía de la ventana del autobús. Yo estaba en el autobús. De país a país. Estaba cada vez más cerca de mi infancia. Estaba poniendo el sonido de Zap Water en la parte superior de mi lista de canciones. Tenía miedo. Luego me estaba bajando del autobús. El que fue a nuestra casa del mercado. El más largo de mi vida. El más corto de mi vida. El más joven de mi vida. Estaba corriendo por el camino más antiguo de mi vida. Porque al final me estaba convirtiendo en mi madre. Estaba oliendo a mi padre por fin. Renuncié a ser niño en buses fríos e interurbanos. Y el olor a queso de hierba en mi lonchera era papi. Estaba contigo un día en una sala de desayunos en Van. Estoy contigo que sólo los que tenían que saber saben. En un restaurante de carretera. Estoy contigo. Mirando al monte Ararat como un té místico y fuerte. En cualquier techo de tierra de Dogubeyazit. Estoy contigo cualquier mano humana. Me encantó la posibilidad de estar en tu sudorosa geografía. Me encantaba la posibilidad de que pudieras amarme. Te encontré en lo profundo de un océano y te amé. Eras una perla brillante para mí. Una perla invaluable. Te amo en un día frío y lluvioso. Cuando pienso en ti, el calor de tu sonrisa me llena. Me encantó el momento en que me abrazó. Solo tu cuello de ciprés. Tu pelo negro o tus ojos oscuros. No es porque tengas una cara bonita. Te amé con tus ideas. La belleza de tu discurso y mi corazón ardiente. Te amaba profundamente y con sentimiento. Con cada latido del corazón, se extiende a las cuatro esquinas de mi cuerpo. Me encantó saber que me abrazabas y penetrabas mis pulmones con cada respiro que tomaba. Duermes juntos en esa cama fría de las noches de invierno y me calientas. No puedes dormir en el calor del verano y tienes problemas. Y me encantaron las noches que nos conocimos en mis sueños. Tomándote de la mano me hierve la sangre. Cuando siento que mi corazón está a punto de explotar. Me encantaba pensar en las veces que me decías que me amas con esos labios húmedos. Te amo en esos momentos vacíos y sin valor sin ti. En nuestros tiempos perdidos, cuando no podía encontrarte. Me encantaba cuando estaba desesperado y cuando conocía las mesas de beber como amigos. No importa lo lejos que estés. Cuántos kilómetros nos separan. Yo también te quise tan intensamente y tanto. Con tu fuego ardiendo en mi corazón. Ese trozo de luna de sueños formado en mi mente con tu cara. Mientras espero los momentos en que veré el brillo de esos ojos que me miran profundamente. Cuando mi corazón está ardiendo. Ven y enciende este fuego. Me encantaba pensar en los momentos en que me abrazabas y me decías que me amabas. Estoy asustado. Me temo que no puedo darte la felicidad que te mereces. Me temo que no me amarás más de lo que me amas. Después de ser digno de tu amor, tengo miedo de perder ese amor por los demás. Tengo miedo de perderte tratando de ganarte. Tengo miedo de los abismos entre nosotros, excepto el espiritual. Tengo miedo de romperte el corazón aún más. Tengo miedo de derramar más de esas lágrimas puras e inocentes. Sí, tengo miedo. Perderte. Lastimarte más. Tengo miedo de no poder expresarme contigo. O miedo de ser malinterpretado. Tengo miedo de estar solo al borde del abismo. Tiene miedo de estar solo en público sin tener suficiente de su amistad. Griego. Tengo miedo de que un día ese dolor fino en mi corazón aumente y me envuelva. Temo que la belleza del amor algún día me abandone. Temo que la amistad muera y el odio florezca en su lugar. Me temo que sí. De perderte y lastimarte más. Como una flor, no puedo soportar tocar o recoger. Estoy mirando desde lejos porque. Tengo miedo de lastimarte más. Tengo miedo de no poder traerte la felicidad y la paz que has vivido en tu vida. Me temo que no puedo darte más que mi corazón. Me temo que al final me quedaré con nada más que lágrimas por ti. No de amarte. Abusar de tu amistad. Tengo miedo de perderte y no saber tu valor y no poder dar cuenta a mi señor todopoderoso. Tal vez estoy demasiado asustado. Porque. Me encanta por primera vez.